no me voy a tener roper que hay allá no porque como que te interesa algo vos hombre ahora es la onda voy a tener coca allá coita el otro mira la tona como esta sentadita allá esta sentadita la tona mira la secuestra orgullosa lo tiene pero la verdad mas adentro no mas adentro no por que? no ah ya esta tienes tu tabla que trajiste o no es? verdad amigo va a gustar de ese día no esta durmiendo pero ahi pones tu culito no es? ahi pones tu culito para dormir hombre no esta miedo, vien aqui de noche no esta lleno? y no hay luz vos verdad? bien hoy? no, pero no tengo ahí a comer cuando hay no tengo que comprar tambien va que nos gustan los murciélagos no es murciélago a veces me van a comer hamburgueses a veces me van a ir a a veces me van a ir a a veces me van a ir a empeñar el teléfono ajajaj que le digo? se venga que le digo? no quiere decirle amén jay tona 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 venga tona tona venga no entiendes vos que no? bien hombre el no esta lleno? venga hombre no 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 venga no venga 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 Es que si la voy a traer, no quiere tampoco. No, y no es así, vos, hombre. Deja ahí, ella, lo que no quiere, sueldo, por venir ya. La cagada, güey. Ahí está, el pan. Te queda, pues. Y nos lleva varias cosas. Y te guiar, dice, en el carro, güey. Y mira, ¿por qué es eso? Pero, mira, pues, bueno, vea, pero así sin paja. Vos cargabas un chingo de cosas, güey. Pero, mira, cargabas vino. Cargabas... Sí, cargabas. ¿Has cargabas vino, güey? Cargabas papel. Tequila, anda. ¡Hala! La cargabas rombo, tran. ¿Voxes también? Ah, sí, pues, cargabas su... Más con la chila, fue vos, es la culpa, porque ella fue que empezó a decir mierda. Nada, a vos, es que no me interesa. Más con la chila. Y así no se va a hacer chila. Usted es paqueona, si usted mira algo, güey. ¿Quedas callado? Ah, pero aún tendría que ver algo más, algo, algo por medio ahí. Pero si fuera su marido. ¿Cómo así que te tenía que dar algo por medio también a vos? Sí, hay muchas cosas que... Oye, no es que sea que ella quería pisto, dice. Mira, pues, yo te voy a decir algo, güey, porque hay mara, güey, de que te inventa cosas. Y te dicen, mira, pues, por lo menos hay gente que te viene y te dice, mira, pues, te toman una foto, te hacen un montaje, güey, y te dicen de que le des tanto dinero. Y si no, va a decirle a sus familiares. Pero vos sabes que hay veces que solo pura paja, todo puro tuch de damba, güey. ¿Cómo sabe cuando uno mira personalmente? Pues ahí estoy despierto. ¿Y qué despierto de lo ponés? Lo que pasa es que yo fui. ¿Tenés la virugura de Mario? ¿Otra vez? ¿Tenés la virugura de Mario? No, hombre, dejalo ahí vos, ¿cuál te interesa, güey? ¿Y Nube te está diciendo que lo llame, pues? No, no, no. No quiero, no, yo se hace paro, otra vez. No quiero. Ni a mí no me hace caso. ¡Tona, vení! ¡Tona, vení! En la sala de la panza. ¿No quieres, no, eh? Oí, tona, vení. Ven, ven, ven. Ella mismo te dice lo que la tona si tiene ligado, se crea, también no tiene ligado. Es que la chila dice que no hace caso que se quiere ligar. Y eso es por la... ¡No seas pareja, Melisa, porque tú... ¡Ah, sí, pues, no, 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 a ver! ¿Y mi mamá sos pa' pegarme, güey? Sí, eso. ¡Vá, tona, me deshúte, güey! ¡Vá, güey! Mi garganta es que quiere gritar, si yo grito, son pocos, sus gargatas. ¡Vos ahí! ¡Y tampoco! ¡Ah, cállate, güey! ¡Ah, cállate, güey! A mirro, cuyo, 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 cuyo... Entra, compadre. Estabá hecho de coca, soy de coca. El cero, hermano, se va a pezar. Entra, compadre. ¡Ah, mi güey! Aquí tene. Aquí tenés tu zapato, Manuel. Te también trae, sí. ah si aquí se queda usted pues aquí te van a dar 4 horas para allá pues yo no me voy a dar con nadie yo quiero estar aquí y mira mira a buscarse a ver seguro ¿seguro? ahí si me da risa seguro si yo no tengo con nadie ah ella no quiere con nadie Nayeli hombre no le pegue su sentón a la novela va a sacar las tripas dale mire ver dale que vamos con el viejo nuevo pues dale no, deja que la sentiga de vos va para el ay si me da risa ay si me da risa ahhh si su carita ay si me da risa mirame mira mira ¿seguro quiere que me vaya para allá? ¿seguro? mirame a los ojos y dice que me vaya para allá ¿para que lo voy a despejar? y avión si pues se ríe su carita ya ves como no puedo saber ese es el arco es el arco es el arco va para allá y le van a hablar un serio va para mirar el gallo yo no te voy a dar una onda si sale ese allí espérame voy yo viendo nada de esto hoy lo que pasa es que la radiente está teniendo las nadas y ella también quiere cruzar la vida si el arco es el arco lo que puede que el arco es que le hagan así como le hagan a la nueve osea que yo osea que yo te amo ustedes se le van a dar que adelante no a atrás ya ves ahorita ya aquí vivo tijita me vale madre todo estoy tranquilo el cemento un poco de calcet en la calle he estado trabajando poquitos cabellos tengo que aguantarte las ganas aquí ya no es ni agua tía no se que agua tengo que aguantar las ganas no saben que usted va a aguantar pero a lo mejor es que usted se va a aguantar yo creo que vos estabas pintando paredes mejor con las manos o vos estabas pintando paredes blanco pero aquí si hay calor poquita no mas pero a lo mejor el viejo se entra oye oye pero vos si te hagas algo loco va vos oye vos algo loco va porque porque magico se te ocurrió decir cosas en la tona como vos un vecino no ha dicho nada no eh el problema esta con vos de la china para tu mira son cosas que no debería hacer osea hola toñita a que hora vamos a ir yo la tambien voy a entender porque toñita va entonces me digo hola nena entonces ya se entiende lo que es como que yo le dijera nena a la heidi y esto le va a gustar verdad mira le gustó no se ha mentido porque si le gustó mira ya ves no todos se pueden reír porque no hay ni un hombre ni una mujer que no sea celosa si yo no puedo decir que no soy celosa no soy celosa ella no puede decir que no soy celosa ella no puede decir que no soy celosa vos no puedes decir que soy celosa nada por dentro ellos lo tienen escondido no lo sacan no pero yo no sabe que no no ha pasado nada como vos decís de que vos te quieres con la tona y son pajas así como la tona es celosa por eso ustedes te dejé la llave ese día no yo se los de a ella porque no es nada mío mira que de a usted y de a ella ya lo tiene no de a eso oye que va a ser cuñada con david cuñada con la rocina mi hue ma mierda es pisa ahí se le queda mirando desde ahí el cacho no lo contigo no me quiere si yo le estoy hablando no tal vez no quiere cuñadita de la elena de vos la elena si es mi cuñada va a ser doble va a ser doble con el carro no va a querer déjate paja trancera yo no quiero nada o cuantas cuantas veces he dicho yo quiero su casa nunca no pregúntale a ella por eso es que voy por que no mejor decirte que por la culpa de ustedes es que está peleado por la culpa de ustedes no por la culpa de ustedes por ustedes 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 no le llaman a todos si 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 no 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 si tratando de resolver los problemas y para que la no Pues si, no te digo Usted chila, no, usted es bien chismosa No, es que la chila no te diga No, es que mira, te das cuenta a mi de todo Me traba mucha, de todo, si no es de una forma Me quieren trabar de otra forma No, mira, no, dejémoslo de mamá Porque mira, te das cuenta Si no dicen que el cancha es este y esto Hablan otras cosas Anda, no es tu mujer Pues si, anda, toma, es tu mujer ¿Qué querías decir entonces?